Nuevos accesos, más corredores viales en San Rafael. Luego de la apertura de la avenida Granaderos, el municipio abre y prolonga la avenida Teles Meneses, desde Paula Albarracín a Italia. Construye también la doble vía y el paseo de la avenida Rawson, a metros de la rotonda del mapa. Tu municipio.